Se presentó la compañía morelense Tina Todaluz como parte del programa de los martes de teatro. Así es que, como parte de las funciones gratuitas de la programación martes de teatro Ocampo, para este mes de octubre llega a este recinto la compañía morelense Tina Todaluz, cartelera que incluye danza hacia lo escénico o teatral. Esta se va a presentar, esta escena, el día de hoy, martes 22 de octubre a las 7 de la tarde, dirigida a público de 12 años en adelante. El arte, la cultura, aquí lo hemos dicho, nos ayuda a salir de todas las situaciones difíciles que vivimos y bueno, vaya usted a esta representación. La puesta en escena está protagonizada y dirigida por artistas como el caso de la bailarina y coreógrafa Abril Gandhi y el diseñador de obras interdisciplinarias Esaú Conora. Así es que, invitado todo el mundo a esta presentación gratuita en el teatro Ocampo el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!